hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo con psdbox en este vídeo os voy a enseñar algunos de los cambios que trae photoshop 2019 la nueva actualización la versión 20 y normalmente yo no actualizo el photoshop justo cuando sale una nueva actualización de hecho pueden pasar semanas o incluso meses hasta que lo actualizo pero lo he actualizado ayer y no me acuerdo cuando salió la actualización pero hace igual unas semanas que salió y o incluso más y la verdad es que hay algunos cambios que me han impresionado bastante y en este vídeo os voy a enseñar algunos de los cambios más significantes que a mí me han impresionado será un vídeo corto y no os voy a enseñar todos los cambios que trae porque son bastantes solamente los que más me han impresionado a mí ahora tengo el photoshop aquí abierto la versión la versión 20 fijaros aquí arriba pone photoshop 2019 y lo bueno es que me trae el espacio de trabajo que ya tengo guardado de la otra versión de la versión anterior pero eso sí las los presets por ejemplo yo tengo mi pack de ajustes de color de consultas de colores como ya sabéis eso no tuve que pasar yo a mano desde la carpeta de presets aquí para que me salgan aquí y no tener que buscarlos siempre siempre que los utilizo pues bueno el primer cambio que vamos a ver es aquí en la barra de herramientas esto raramente cambia en las versiones de photoshop pero ahora han incluido una herramienta nueva que es la herramienta del marco que como podéis ver en esa pequeña demostración allí sirve para hacer marcos que se pueden rellenar de creo que sólo imágenes creo que texto no se puede poner no lo investigado a fondo vale creas un marco así y fíjate que en la en la paleta de capas aquí en la parte aquí en la parte derecha nos aparece un icono distinto un icono nuevo que es este de aquí que nos indica que es un marco y por defecto trae una máscara de capa pues estos marcos sirven para poner fotos voy a traer una foto de mi escritorio de aquí a ver esta misma lo bueno es que puedes arrastrar y soltar fotos aquí dentro y te las en principio debería haberla hecho del mismo tamaño que el marco no vale la he puesto sobre la máscara de capa no sé por qué pero en principio debería ponerse aquí no sobre la máscara de capa eso creo yo no sé cómo es como se ha dicho no no he investigado mucho esto pero editar contenido aquí vale si pensaba que estará la máscara de capa como os digo no he investigado mucho esto y no no sé del todo cómo funciona pero aquí en la demostración está lo veis vamos a avanzar no no voy a entrar mucho en esto porque como ya veis ni siquiera sé muy bien cómo cómo funciona otro de los cambios que han traído en esta nueva versión es un modo de pintura nuevo con el pincel para enseñaros porque es un poco más fácil que con el ratón aunque se puede también cuando seleccionamos el pincel hay un icono nuevo aquí en la barra de en la barra de opciones que es esta paloma que nos permite crear varios tipos de pintura reflejada vale de trazos reflejados de simetría vamos por ejemplo si seleccionamos la vertical automáticamente te crea una línea vertical que podemos voltear podemos cambiarle el tamaño y lo que nos permite esto voy a rellenar la capa con un color sólido blanco para que lo veáis mejor y restaurar en los colores lo que nos permite esto es ahí vamos con el color negro aquí lo que nos permite es cuando pintamos automáticamente pintamos en las dos partes de esta de esta línea y eso nos permite crear todo tipo de patrones hay varios voy a seleccionar todo y borrar esto esta línea se crea en la línea de aquí en los trazados los podemos eliminar y podemos que hay varios que vienen predeterminados por ejemplo el mandala podemos seleccionar el número de segmentos vamos a poner 4 y podríamos empezar a pintar todo tipo de texturas es incluso hipnótico como sale podemos que a todo tipo de patrones hay una cosa que no sé me gustaría que se pudiera hacer no sé con de alguna forma más automatizada y no a mano alzada no sé si se puede de momento esto es lo que podemos hacer vamos a ver por ejemplo el radial y seleccionamos un número de segmentos mayor a 8 por ejemplo y seleccionamos el pincel vamos a poner una dureza mayor y vamos a las capas y pintamos aquí fijaros pintamos a la vez desde los desde todos esos ángulos y salen cosas muy bonitas la verdad pasa que que van a hacerlo a mano alzada pues sale lo que sale no salen rectas las líneas otra cosa que podéis hacer es convertir un trazado que tú has pintado en en este tipo de simetría si seleccionas el la pluma pones esto en trazado y puedes hacer un trazado a tu manera vale y con el pincel a ver si lo encuentro ruta seleccionada vale vais a seleccionar el pincel con el trazado activo vas a la paloma y seleccionas ruta seleccionada y ahora con el pincel debería fijaros puede hacer todo tipo de selecciones de pinturas simétricas eso me ha gustado bastante aunque aún no sé cómo incorporarlo a mis tutoriales supongo que me servirá para hacer alguna cosa abstracta porque volver un momento aquí por ejemplo si yo selecciono un círculo vale y seleccionó un pincel yo tengo ahora mismo tengo un pincel normal tengo un pincel que es negro sin que no tengas nada especial pero por ejemplo podría aumentar el espaciado aquí ya se me empiezan a abrir las posibilidades para hacer cosas más creativas y entonces fijaros puede hacer cosas con puntos podría crear dispersión una cantidad no vamos a aumentar aumentamos el espacio aún más podríamos cambiar los colores frontales y y de fondo aquí pongamos este y podría activar la dinámica de color y a ver si desde aquí puedo variación frontal y fondo cambiamos esto un poco y empezaría a crear cosas más bueno coloridas y simétricas alrededor de este de este círculo vale por lo tanto esa sería sería un uso bastante interesante para probar que más la herramienta del texto ha cambiado un poco si yo selecciono el texto hago clic en algún sitio automáticamente se me pone un texto voy a subir un poco la el tamaño para que veáis mejor lo voy a hacer otra vez cuando tú haces clic antes tenías que hacer clic y ahí aparecía allí el cursor ahora nos pone este texto generado automáticamente que es lo mismo que pasa en el illustrator por ejemplo nos pone un texto de prueba que nosotros podemos editar otra cosa muy chula es que si tenemos la herramienta la herramienta mover seleccionada podemos seleccionar el texto directamente desde el lienzo solamente haciendo doble clic y hasta antes teníamos que ir o bien aquí en el panel de capas y hacer doble clic sobre la testa de aquí o bien seleccionar la herramienta del texto y luego seleccionar el texto ahora pulsas v seleccionar la herramienta mover doble clic sobre el texto y te lo selecciona y también selecciona su capa por supuesto qué más creo que alguna cosa más sobre el texto pero ahora mismo no me acuerdo escalar las fotos voy a abrir una foto bueno arrastrar por ejemplo esta que es de un tutorial anterior mío cuando tú arrastras una foto en photoshop primero han quitado el punto ese de referencia de aquí ahora por defecto está oculto también los tiradores eso de aquí son más grandes esto de aquí está oculto por defecto supongo que es para no molestar pero se puede activar desde aquí y otra cosa que me ha gustado mucho es que ahora para escalar una foto al escalarla directamente mantiene las proporciones es decir estas proporciones por defecto ya aparecen bloqueadas antes tenías que pulsar shift o bloquearlas tú mismo antes de escalar la foto ahora por defecto la vez mantiene las proporciones y si quieres no mantenerlas tienes que pulsar la tecla shift vale y de esa forma la puedes distorsionar si pulsas la tecla alt por supuesto eso escala sobre desde el centro básicamente reduce un poco reduce aún quita una tecla de las teclas que tenemos que pulsar cuando escalamos las fotos en photoshop que más alguna cosa más sobre esto creo que no en cámara rava alguno algún otro cambio creo el motor funciona un poquito más rápido aunque no hay cuando lo abrí pero por primera vez siento de cámara rau me salía me salía un mensaje y creo que se ponía algo de que se podían hacer panoramas y hdr pero yo no lo he encontrado por aquí y tampoco lo he investigado mucho de todas formas si queréis saber más sobre todos los cambios que trae podéis ir aquí a la web de adobe 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 tiene muy buenas muy buena documentación y aquí podéis ver todo lo que todo lo que trae nuevo os voy a poner el enlace en la descripción del vídeo y también en la web si lo veis desde allí otra cosa que han cambiado es el menú de rellenar vale con según el contenido por ejemplo si yo quiero voy a hacer una copia de esta foto por si acaso si quiero quitar a esta persona de aquí vale la podría seleccionar y antes tenía que ir a edición rellenar y de aquí seleccionar según el contenido ahora lo han puesto directamente han puesto un atajo aquí sin tener que entrar en ese menú vamos a rellenar según el contenido y el cambio que trae es que aquí ahora nos entra en una pantalla dedicada solo a esto con un menú de previsualización en el que podemos ver el resultado y aquí podemos hacer alguna operación que todavía no lo he probado y no sé cómo funciona pero supongo que bueno sí podemos definir áreas supongo que podemos modificar la selección podemos contraerla por ejemplo podemos contraer la selección un poco y a medida que vamos a hacer haciendo ajustes aquí en la parte izquierda aquí en la parte derecha vemos los resultados podemos cambiar la opacidad de esta este es el área digamos de trabajo que tenemos y podemos por ejemplo si yo he creado la copia porque ni siquiera sabía que había una manera de enviar a vale puedes trabajar en el original cuando hayas con este satisfecho con el resultado seleccionas enviar a nueva capa y de esa forma te crea una capa automáticamente con este ajuste que tú has creado esto se puede invertir área excluida o área de muestreo este es el área de muestreo podemos cambiarle el color por ejemplo si trabajamos con fotos que tengan un fondo magenta para no confundirnos lo cambiaríamos a azul o amarillo lo que sea y aquí hacemos cambios no sé muy bien cómo funciona este pincel de aquí no sé muy bien lo que hace si supongo que podemos incluir o excluir zonas podríamos excluir estas zonas de aquí de de muestreo para que fotos o no muestre desde aquí me imagino que es y solamente quiero muestrear esta zona del agua y esta de aquí no la quiero y supongo que a medida que voy borrando zonas de aquí se me actualizará ahí en la parte derecha como os digo no lo he probado se está calculando y supongo que aquí se ha cambiado un poco no funciona muy bien porque todavía no sé cómo funciona la herramienta no lo he investigado pero es bueno que han incluido un una ventana propia que nos da un poco más de control sobre sobre los cambios que hacemos allí otra otro cambio que han traído es en el color yo no lo utilizo mucho pero supongo que habrá diseñadores que utilicen esto un poco más que yo yo simplemente utilizo la selector de color de aquí con esto yo tengo suficiente pero si quieres crear muestras si quieres crear paletas de colores aquí cuando hables cuando abres el color han incluido un menú nuevo que es la rueda de colores que te permite seleccionar el color de una forma un poco más precisa aquí por ejemplo en esta en este círculo podemos seleccionar el tono fijaros que al moverme sobre esto cambio solamente la h que es el tono y en este triángulo tenemos la luminancia el brillo y la saturación saturación en ese eje y brillo en este otro y aquí tenemos pues una combinación de las dos y bueno supongo y aquí podemos hacer clic y creamos una muestra nueva que la podríamos agregar a nuestra biblioteca y si trabajamos con varios programas a la vez podemos sincronizar estas estos colores una paleta de colores entre varios entre illustrator photoshop y algunas o in design si trabajamos en un documento y utilizamos los tres programas a la vez para crear un documento por por ejemplo y básicamente estos son los cambios que tenemos aquí arriba esto no lo había visto creo que en la versión anterior también estaba por ejemplo si tú trabajas en una foto puedes compartirla directamente en photoshop o en no veo que instagram no está por las podrías añadir al lightroom si trabajas en la nube y también te da la opción de compartir una versión más pequeña para por ejemplo para el facebook o para el flicker o no sé si se pueden añadir más aplicaciones aquí pero esas son las que hay y bueno pues básicamente eso es todo lo que a mí me ha gustado así que podría mencionar si veo que también se pueden así un cambio muy importante los modos de fusión pero primero esto de aquí veo que también se pueden bloquear los los espacios de trabajo bueno a mí no me sale eso pero en fin si un cambio muy importante que han hecho es los modos de fusión eso sí que era muy importante y es un cambio que me ha gustado mucho por ejemplo si y ahora quiero cambiar el modo de fusión esta foto ahora tenemos una vista previa con tan solo pasar por encima de cada modo de fusión antes teníamos que ser bueno lo tenías que seleccionar para ver el cambio que teníamos a que producían la foto ahora con tan solo pasar por encima podemos ver el efecto la primera vez que lo hice me asuste un poco porque no me esperaba que cambiase nada y me sorprendió un poco pero es muy útil porque así no tenemos que estar todo el rato pensando en qué modo de fusión vamos a utilizar simplemente pasamos por encima y vemos el efecto el que nos guste lo seleccionamos y ya está pues bueno creo que ya está todo comentado hay más cambios internos el programa del funcionamiento y todo eso pero a nivel de estética a nivel de herramientas y de uso estos son los cambios más importantes que a mí me han impresionado pues bueno esto ha sido todo ya me diréis que qué pensáis vosotros podéis dejar un comentario en el vídeo dejar un me gusta si os ha gustado el vídeo y bueno si echáis en falta alguna alguna función me sigue molestando mucho a mí a ver si seleccionaste el pincel me sigue molestando mucho el panel de pinceles no me gusta nada como lo han hecho pero en fin supongo que será cuestión de acostumbrarse me gustaría saber vuestra opinión en vuestra opinión qué pensáis de la versión nueva si la tenéis instalada o sobre el dicho sopa de pinceles que a mí no me gusta bueno esto ha sido todo gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente tutorial